Hey, buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos un día más por aquí en el canal. Bueno, en verdad, el último vídeo que grabé fue el de Sao Variant Shodown. Hoy vamos a estar con Integral Factor, que además el otro día estuve viendo y explorando un poco el mundo desde que hicieron los cambios en opciones y eso. Y también están, ya sabéis, tratando con el tema de que lo van a poner en Steam y todo el rollo. Y pues digo, bueno, vamos a seguir jugando. Ahora que se puede seguir jugando en Bluestacks, ya sabéis que este tipo de juego en concreto tenía muchos errores por el tema de jugar en emuladores o cosas del estilo. Y bueno, por ahora, hasta hace poco tuve un comentario de alguien random en un vídeo de esos randoms de Integral Factor de hace mil años y vi que me decía que ahora mismo en Bluestacks iba bastante bien, que no habían problemas para entrar y eso. Y dije, bueno, vamos a probar hasta hace unas semanas así que estoy más o menos, no jugando como tal, porque realmente jugar se podría decir invertir todo el tiempo en el juego y no lo invierto, la verdad, porque tengo más juegos que jugar, obviamente. Pero sí que a veces hago algún que otro eventillo, como es el que hay hoy, por ejemplo, que está el de la aniversaria de Yuna. Y iremos haciéndolo mientras hablamos un poquito sobre el juego, qué tal las opciones, lo nuevo y lo bien que va, tío, porque va muy, muy, muy bien el juego ahora mismo en Bluestacks. Y nada, inicié la misión de... Bueno, es que no sé si esta es la misión de Yuna, o sea, supuestamente hay evento de Yuna por el tema de aniversario, que es este de aquí, pero también me metieron este que es de Yui, que es como que pasando un tiempo aquí en la casa del campo típica, ¿no? De Sao. Luego iremos a pescar porque me hace muchísima ilusión, hace mucho tiempo que no pesco en Integral Factor, así que haremos un vidito pues un tanto larguito igual, no lo sé. Pero vaya, que voy a estar jugando un ratillo, así que tal. Cualquier cosa que me preguntéis sobre el tema de... Bueno, es decir, el juego va bien, de repente se queda cojado. Ok. Vale, ya está. Aquí nos dan gemitas y cosas, así que vamos a ir haciéndolo mientras vamos hablando. El tema de... Bueno, estaba hablando, se me ha olvidado totalmente. Fuck. Voy a hacer esto. Vale, pasamos, esquipeamos, como siempre, porque me da igual un poco, la verdad. Ah, mira, era solo simplemente hablar. Vale. Ok. Ah, sí, el tema de el menú y eso, no sé, no me preguntéis. Yo no sé de esas cosas. O sea, el tema de cómo entrar o no, yo ya lo he dicho 200 millones de veces en 200 vídeos. Ya sabéis que hay un vídeo en concreto en el que, pues, me quejo, ¿no? Del tema de Integral Factor, de que va muy mal y no sé qué, no sé cuánto. Y al final del día, lo que yo hacía hace, qué sé yo, un año cuando jugaba o dos, ya no me acuerdo, hacía, o sea, he hecho lo mismo, o sea, no, no, no he hecho nada diferente, no he instalado nada aparte, es que es todo lo mismo, o sea, no... No sé, lo voy a decir así rápidamente, pero vaya, el tema de emulación en el Bluestacks, ya sabes cómo funciona, tiene varios, varios, varias carpetas en las que puedes... Algunos juegos funcionan y otros no. Y yo siempre estaba, pues, en la de... A ver que os lo diga... Estoy ahora mismo en la de PS64 bits, yo siempre he jugado ahí. Sí que es verdad que al principio, pues, intentaba probarlo en los demás para ver si funcionaba, pero a mí siempre, supuestamente, me ha funcionado aquí, así que no he hecho literalmente nada nuevo para poder jugar. Y yo creo que en tema de relación a conectarme al juego, yo creo que nada más que comentar al respecto, es bastante sencillo, ahora va bien, parece, y nada más, yo creo. Cualquier cosa, pues, bueno, dejáis en comentarios y igual hay otra persona que igual, pues, también le pasa ahora mismo y os podéis ahí intentar ayudar o qué sé yo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con la misióncilla esta. A ver... Tenemos que ir a... Ahí, al punto ese de ahí. No sé si esta misión se va repitiendo y te van a enojar más todo el rato, ¿o qué? Pero bueno, en cuanto a tema de calidad en el juego, la verdad es que ha aumentado un montón, tío. Pero un montón es literalmente un montón. O sea, antes, o al menos yo no lo recuerdo con... Que se vea tan bien o que al menos vaya tan fluido. Así que es verdad que... La última vez que jugué al SAO Integral Factor fue en el teléfono y ya, pues, recuerdo que, obviamente, mi teléfono no es el mejor, ¿vale? No es algo que digas, guau, va a ir genial. No, no, va a ir genial. Va a ir pocho, seguramente. Entonces, pues, bueno. Lo recuerdo bastante lagged en el móvil, así que supongo que puede ser que sea eso. Porque hacía tiempo que no jugaba en Blue Stacks, por así decir. Así que, bueno, va bastante bien. La calidad es muy buena. Y yo creo que cualquier PC podría tirar... ¿Este es muy difícil, este boss? ¿O es fácil? Ahí he fallado, tío. Ah, bueno. Lo típico, ¿no? Que te paran en el medio del boss. Ahora han añadido nuevos pisos en Integral Factor. Y si veo que el vídeo os mola que haya vuelto al Integral Factor y todo el rollo, tío. Pues, muy de vez en cuando, como este vídeo, muy de vez en cuando grabaré algún videito haciendo los nuevos pisos y del chill. Si eso sí mola, guay. Si no, pues, un saludo. Me esperaré a que vuelva... Bueno, a que instalen... Bueno, instalen, no. A que pongan el juego realmente en Steam. Y cuando ya lo pongan en juego en Steam, pues ahí seguramente sí que lo jueguen más. Pero por el momento, pues... Depende, depende. Vale, ya está, ¿no? No tenemos más misiones. Creo que esa era la última. Yes, esa era la última. La verdad es que no recuerdo nada del sistema de pesca. Ya no me acuerdo, pero me acuerdo que me molaba mucho. Igual quiero que veáis un poco... Porque para muchos de vosotros que igual seguís el canal y habéis dejado de jugar por el mismo problema que yo. Quiero que veáis un poco lo que es el tema de exploración en cuanto a otros pisos y eso. Ahora volveremos aquí. Por cierto, ayer me pegó un tiro porque yo no me acordaba que para ir a este piso tenías que hablar con el pescador y todo el rollo. Yo pensaba que era un piso más. O sea, que era el piso 22 y tú ibas y te tepeabas. No, no. Era que tenías que ir a hablar con el de este. Pero bueno. Y bueno, tenemos también el evento Summer y todo el rollo. Yo me saqué el trajecito. O sea, es jugar juego. No mucho, pero jugar juego. Traje el trajecito este de playa de mi Saori. Que no se llama Saori, ya sabéis. Pero bueno, yo le puse Saori. Y la chaquetita esta que tengo puesta yo. También del traje de verano. Que es este de aquí, del Egil. Que también te dan aspectos de armas. Que son pescados. No sé. En plan, ya se aburren, ponen cualquier cosa. Pero bueno, es entretenido. Son gemas al final del día. Vamos a hacer las... Ah, por cierto, es verdad. Vamos a hacer las tiradas diarias. Tiradas diarias míticas. Que teníamos hace mil años. Ahora han vuelto a poner otras tiradas diarias. Que está muy bien eso. Se agradece mucho. Y no sé si... Yo os recomiendo que si tenéis el juego. No jugáis mucho. Que consigáis las tiradas. Que las hagáis. Si estáis esperando para poder jugar al juego de Steam. Que va a ser lo mismo, pero en Steam. Que seguramente en PC va a ir mucho mejor. Sobre todo en cuanto a tema de actualizaciones. Y tema de pantallas de carga, yo creo. Aunque ahora va bastante bien en ProStacks. Pero no sé cuánto tiempo estará que va bien. Porque ya sabéis que estos juegos son muy de una actualización. Y se jode, ¿sabes? Entonces, no sé. Vamos a ir con la segunda. Entonces, yo es eso. Desde que me enteré de que iba más o menos bien. Ya pues intento entrar. Tirar gachaponcillo. Y mira, me toca aquí una Lisbeth de cuatro estrellas. Ojo, ¿eh? A ver, yo la verdad. Este es el mazo. Yo de mazo no uso nada. Yo solo uso Consauri. Usa hacha. Y mi main es a Weapon. O sea, espada. Y la... Y el arco. No... No uso nada más. La verdad. Bueno, ahí están las tiradillas diarias. Y estoy ahorrando un poco las gemas. Lo que pasa que... A mí me suena que hace mucho tiempo... Yo me acuerdo que jugaba en la tablet. Alzado integral. Y ahorraba gemas. Y hay muchas. Ahorré muchísimas gemas. Y luego no sé qué pasó. Que no sé si era la otra cuenta o qué. Que llegué a perder las gemas. O sea, me tocó mucho el pito. Y en parte fue una de las cosas por las que dejé el juego de jugar. Pero no estoy del todo seguro si realmente fue algo así. O me lo inventé. O que no entiendo, de verdad. Nunca entendí eso. O sea, es como... Algo que pasó. Pero que no sé si pasó realmente. Y solo lo sé yo. Pero yo no me acuerdo. Así que da igual. El caso es que... Vamos a mirar un poco los pisos. Para la gente nueva jugando. Es que están muy guays, tío. Los pisos. O sea, con la nueva calidad del juego y eso, tío. Yo no lo recordaba así el juego, tío. Pero está bastante bien... Cuidado el tema gráficamente para ser lo que es. Es un juego... Hablamos que es un juego del 2000... No sé cuándo. 16 o así. Que lleva tiempo en móvil. Que ya sabéis que en esa época los juegos de móvil no tiraban tampoco uno gráfico que diga what the fuck. Entonces, para intentar no cambiar los códigos del juego, pues... Únicamente han ido mejorando y puliendo esos gráficos que yo tenía de antes. Y a día de hoy, pues no se ve tan mal, ¿sabes? Bastante bien. Entonces, yo cuando jugaba hace tiempo... Bueno, también porque jugaba... A ver, yo soy muy exquisito con esto. Pero cuando jugaba en el móvil, pues... Seguramente jugase a menos de 30 FPS y se ha rotado un montón. Pero no sé. Noto muchísimo mejor el juego. Sobre todo en los pisos del 20 para arriba. Creo que ahí como que se ve bastante mejor. Pero bueno, voy a seguir viendo. Y además es que estuve explorando un poco. Porque como ya os dije que me había perdido para lo del piso 22 y eso. Pero no sé. Se ve mucho mejor. Tiene un montón de opciones nuevas y todo. Para el tema de cambiar y tal. No sé si el idioma... No lo van a poner nunca en español este juego. Yo ya lo tengo más de claro. Pero bueno. Hay un montón de opciones. En cuanto a temas gráficos. Y está muy bien, la verdad. Ahora os enseño un poquito. Todo lo bueno que tiene. Lo que pasa que... Sí que yo añadiría si fuese desarrollador. Algo que cambiase un poco. Tema del HUD y eso. Tema de... Del HUD y eso. Intentaría hacerlo... Alguna opción que te haga... Poder disminuir en los tamaños. O lo que sea. Me acuerdo de esta zona, tío. Bueno, mira esta zona. Además que la hice varias veces. Porque si sabéis un poco la historia de Integral Factor de mis personajes. Yo tenía dos cuentas y... Y pasé varias veces por todos los mapas. O sea, yo llegué con las dos cuentas a nivel 100 o así casi. ¿Sabes? Entonces... Quiero decir... Hubo vicio. Hubo vicio. Hay cositas. Entonces, bueno. Yo qué sé. Me pegué la vicia de mi padre. La verdad. Está bastante guapo. En fin. Vamos a ir a otro piso. Vamos a ir al... 40. Mismo. Además la música también está muy chula, tío. No me acordaba de la música, tío. De los mapas. Ahora porque lo he puesto, pero... Sí que es verdad que me vi un vídeo antiguo. De la parte... Creo que era el piso 70 o por ahí. No me acuerdo ahora mismo. Que es la parte... Además se sale en el anime. Que es donde... Bueno, no sé si es el piso 70 o más para abajo. Yo creo que es más para abajo. Pero bueno. En el anime sale. Que es la parte esta. Así como una... Como zona negra holográfica. Donde hay soldados o algo así. No sé si como calavera o algo del estilo. Y están ahí Kirito y Asuna. Y están explorando. Y tienen que darle el mapa a unos señores. Que van a avanzar. Y se van a comer un pito. Y se mueren todos. Porque son gilipollos. Entonces ahí entra Kirito. Y ahí... Pues sale por primera vez... Lo de la Dove Blade. De Kirito, ¿no? Que la enseña ahí a la gente. Pues ese piso lo recuerdo de haber visto. En un vídeo mío antiguo. Y la verdad es que se veía muy mala calidad, tío. En cuanto a tema de resolución. Sí que me gustaría verlo. Para comparar. En cuanto a tema de resolución. Y eso me gustaría verlo. Lo que pasa es que no sé cuál es el piso en concreto ahora mismo. Pero bueno. Ya veis que... Joder. También se nota mucho, eh. Cuando juegas a más de 30 FPS, tío. O sea, se nota un cristo, tío. Y muy fluido, tío. La verdad. Bastante fluido. Así que bien. Vamos a ir mirando un poquito. Y luego pues iremos a pescar. A ver. Es que no sé qué piso, eh. Si no iría, pero... Ve a jugarme la bien. En el 74, ¿eh? Yo voy pasando por ahí. Estoy en el servidor TW. Pero... No sé. La verdad. El tema de servidores nunca lo he entendido bien. Supuestamente es europeo. No. Es de Latam, puede ser. No lo sé. Ni idea. Pero bueno. Por el tema del gil y eso no puedo cambiar de servidores. Es un poco mierda. Pero bueno. La otra cuenta sí que la iba moviendo. La secundaria. Por eso me hizo una secundaria, además. Porque podía ir moviendo las cositas. Tío. Alguien que empiece a jugar este juego. En verdad yo creo que lo va a disfrutar. Sobre todo. No el tema de... Es que mira. Este juego, tío. ¿Sabes la comparación con otros juegos? Yo creo que este tema es más rollo que... Tú vas haciendo... Mira. Este es el sitio, creo. Tú vas haciendo los pisos. Vas haciendo las misiones. Y tío. Te da igual el gachapón. Te da igual... Muchas cosas. ¿Por qué? Porque el juego no es tan difícil como para poder pasártelo. ¿Sabes? Sí, no. Esto totalmente... Cuando jugué en su día, tío. Iba... Y me iba muy mal, tío. Me acuerdo que me iba horrible. Y aquí te podías tirar y eso. Sí. Los guerreros estos. Calavera, ¿ves? De acuerdo. Entonces es lo que digo que... Estos son ya... Complicados. Pero bueno, es lo que digo. Que no necesitas tampoco estar muy atento al tema de... Al tema de... Gachapón y esas cosas. Porque al final, pues si te toca bien y si no, pues un saludo. ¿Sabes? Tampoco puedes hacer nada. Pero vaya que... Pero estos bichos están fuertes, ¿eh? No sé si es que te pasabas el piso y luego se complicaba más o qué. Pero a mí me ponen del revés. Vaya. ¿Sabes? Pero bueno, es que también se subió con equipación del 60. O sea... Como que... Como no ha ido avanzando los pisos, pues... La equipación era la que era, ¿sabes? No podías... Tener más y eso. Pero bueno, está bien. Iremos bien... Me gustaría ver los nuevos, ¿eh? Me gustaría ver los nuevos pisos y eso. Pero de momento... Me quiero quedar con el hype. De ver qué es lo que sigue. Más allá de lo que han hecho ya y eso. Pero nada más. Vamos a ir al TP. Y vamos a ir a pescar. Que me apetece hacer una pesquita táctica. Y dejaremos el video ahí, pero yo creo. A ver... Piso 1. Y te puedes poner aquí los TPs favoritos. Por cierto. Teleport Gate. No sé qué. Y te vas al Teleport Gate. Entiendo que es el 1, ¿no? Ese. Supongo, vaya. Bueno, bueno, no lo sé. Debería ser la primera. Ahí está. Después ponen favoritos los TPs. Que antes no estaba también. Hay un montón de cosas nuevas. Que eso está guay. Y... Vamos a hablar con Nishida. Nishida. A ver, amigo. Que quiere ir a pescar. A ver. Let's go. Igual, tenéis la misión del evento de Summer. Pues si queréis seguir jugando. Pues bueno, tenéis ahí un montón de cositas. Lo de matar melones y eso. Y lo de Yui. Que son gemas gratis. Es literalmente hablar, leer los diálogos y ir a ubicaciones. No hay más. Así que... Free gemas, la verdad. Y tenéis las dos tiradas gratuitas de 10. O sea... Me parece muy generoso. La verdad es que Isabel Integral Factor siempre ha sido un juego muy generoso con los jugadores. En comparación con otros juegos, la verdad. Que son así de estilo gacha y eso. Pero vaya, yo lo que digo. Que este juego no... Así que es verdad que beneficia mucho a los jugadores que son... Que tienen buenos personajes y tal. Pero vaya, que tampoco... O sea, que te puedes pasar la historia, por así decir, tranquilamente. Bueno, hasta... Al menos hasta donde estoy yo sí. Luego ya no sé cómo sea porque no seguir jugando, pero... Vale, quiero pescar. ¿Se puede pescar aquí? ¿Cómo era para pescar? No me acuerdo. Ah, vale. Sí, le doy al pescado, ¿no? No, no pesca. Ah, vale. Ahí va. ¿Vale? Ah, vale. Esto era para darle, ¿no? Buah, era todo difícil, ¿no? Por eso me gustaba. Porque... Su puta madre. Nada, ya me he comido todas, tío. Vale, vale, vale. Y se recuperaba vida, es verdad. Ya se lo había enviado esto, eh. Bah, soy malísimo, tío. Ya está, ya hemos perdido el pez, tío. Totalmente, F. Bueno, era el primer try. Después de mil años no sabía ni cómo funcionaba. O sea, no me acordaba. Ahí tiramos. Vale. Vamos a ver. No hay que esperar mucho, yo creo, que si no troleas, ¿no? Pero bueno, como es la primera vez. Después de mil años. Buah, es que esto me pegaba tremendo vicio, tío. La verdad. Está bastante guapo. Porque mola, porque es como que estás pescando, pero le vas bajando la vida al pez, ¿sabes? Para obtenerlo. Entonces, en parte, es como que tiene un poco de originalismo. Me gusta, tío. Originalismo XD. Pero es original, tío. Me gusta comparar con todos los otros juegos que he jugado de cosas así de pesca, tío. Está guay. Tiger Piraña. Ojo. Cuidado. Y el tema de la Fishing Road y esto, tío. Me la podía subir, ¿no? De nivel o algo así. Vale, ¿cómo me salgo? Status. Nivel 6 de pesca. Next 45. En 45 subo de nivel. Vale, pero yo quiero ver... Mira, finish. Vale, eso. Han cambiado la interfaz, ¿eh? Del pesca, creo. O me quiere sonar. Había una manera de subir de nivel o de comprar nuevas cañas, me suena, ¿eh? Creo que era aquí arriba que podías comprar cebos y cosas. A ver. Merchant. Trader. Es verdad que había para tradear cosas también. Va un poco tinky wonko esto de hablar con la gente. Entiendo que tienes que darle a espacio, no click encima. Eh, bui. Le daba bui, ¿no? Ah, vale, coño. Ah, no. Esto es para armas y ya está. Fishing, fishing, fishing. Base Road y... Bueno, las... Ok, cebo randoms. Este era para mejorar el... Para pesca también. Sé que estos se traen todos los pisos, pero... No sé si tendrá algo que ver. Eh... No sé. A ver. No, no tienen nada para upgradear la caña. Yo creo que la caña va upgradeando a medida que vas jugando, ¿verdad? Vas haciendo la pesca, eso. A ver, voy a ir a hablar... Creo que había una misión, ¿verdad? No. Lo bueno es que puedes pescar por toda esta zona, tío. O sea, si eso está guapo. A ver. Wait until the night. Ah, puedes hacer que se haga de noche. Lo voy. Vale, aquí te... Como un poco el Nishida es un poco el tutorial, ¿no? Te cuenta un poco con función. Vale, pues vamos a volver a pescar. Me gustaría pescar en otro sitio, la verdad. Por cambiar de sitio. Vamos a ir allá. A ver si es el teleporto de ahí. Pero yo me acuerdo que podías irte a una parte donde hay como un río. Por aquí. A ver, voy a ir para allá. A ver. Por aquí hay un sitio. Hay un piso que se ve como... Que ayer lo vi. No sé cuál es. Entre el 20 y el 30, creo que era. Que se ve así como atardecer, que es muy bonito, tío. El piso, la verdad. Buah, tiene que ser muy bonito también el de... Bueno, no lo creo. Es el 60 y... Hay uno que es 60 y pico o algo así. Que es donde la parte donde vas a ayudar a Silica, a ayudarle a revivir a Pina y todo el rollo. En el anime. Creo que es por ahí, donde hay plantas de esas que son enemigas. Sí, aquí podemos pescar. Ese piso está así como atardecer también, es muy bonito. Vale. Vamos a probar. Ok. Buah, perdón, perdón, perdón. Petroleo. Vale, esta es buena. Buena. Buenísima. Aquí tengo que esperar porque es que ahí abajo... Tiempo de reacción es inútil. O sea, no tengo. No sé yo si me lo hago, eh. Es muy tanque. Perfect. Perfect. Buah, menos uno, eh. De ganchos. Totalmente F, nada, no lo pillo. Ni de coña. Ni de coña no lo pillo. Si fallo uno, F, total. Oh, so close. Si fallo uno, se me va. No. Uy, qué troleada pegué. Se hará buena, eh. A una más. Nada más y me voy. Nada más y acabo el vídeo. Este va rápido. A ver. A ver. Perdón, una porque no le doy al perfecto, supongo, ¿no? Buah. Es complicado, ¿no? A ver, si le doy al verde es worth it, ¿no? Vale. Nada, pero perdí. Hostia, es que es complicado la pesca en este juego. Es lo que mola. Lo que pasa que el... Yo creo que sí es lo que... Puedes... Mejorar la caña, pero no tengo ni idea. No, creo que vi algo de que podías mejorar la caña. Ahí va troleada. Nah, esto no me lo hago ni de coño, ¿eh? Si me hago full perfect... Igual Garnotime. Seguiramos el perfect. Oh... No le di. No le dirá un poco. Perfecto. Escape 17%. Vale. 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 Uy. Se me fue un gancho, cabrón. Ah, se me fue el pez. Es que es muy mala suerte, en verdad, que un 20% se te vaya el pez, ¿no? También te digo, pero bueno. Pues nada más. Mira, hay un tío pescando también, tío. Me cae bien, tío. Me cae guay. Mira, esto es para nivel 11 y 15. Vale, por eso no renta estar aquí, ¿no? ¿Habrá más para... De nivel? Serene. Sure. Login cabin. Claro, esta es la parte de... Vale, vale, vale. Pues nada más, yo creo. Vamos a ir dejando por aquí el videito. La verdad es que está... Está curioso el salvo integral factor a día de hoy, yo creo. Así que para la gente que quiera probar o lo que sea, pues... Hazle caña, que coño, que esta ahora mismo está en su prime, en Blue Stacks. Y nada más que comentaros. Tengáis una bonita semana, un bonito día y... Y apoyad el vídeo si queréis que yo siga trayendo contenido de integral factor. Porque yo sé que fue una serie que... Que le metimos caña en su día aquí en YouTube y... Y conocimos a gente muy guay por aquí. Y todo el rollo. Así que nada más. Me despido por hoy y que tengáis un bonito... Día, tarde y noche. Adiós. Adiós. Adiós.